¡Suscríbete al canal! Que le temía un montón a esa parte Y ahora entre comillas se pone la cosa más fácil Entre comillas digo porque se va a complicar igualmente Porque van a aparecer enemigos chunguísimos Y bueno, ya a partir de ahora despediremos el capítulo, el episodio Un poco antes Vamos a despedirlo en el momento justo antes de darle a la pantalla de las estadísticas y todo el rollo Y ya se acabarán todos los problemas de no saber en qué momento grabar, en qué momento despedir, etc Y bueno, hemos empezado como ya habéis visto Directamente a lo loco Y bueno, de momento solo hay soldadetes Nos quieren hacer pensar que estamos en un nivel más fácil Pero mira, ha sido hablar Y aquí viene el tío de las calaveras ya Cágonla, hostia Vale, muerto Uy, pensaba que me había caído a la lava o algo Ok Vale Fuera tú Fuera tú, he dicho Fuera tú, he dicho Vale Vení de aquí, vení de aquí Toma Y toma Madre mía Nos hemos gastado un montón de... ¡Eh! Espérate que queda otro Y otro aquí Y otro aquí Vale, ahora sí Vamos a recuperar un poco de balas de la escopetite No tenemos nada más por aquí Parece que no Vale, sí, aquí más escopetitas Vamos a ir por aquí, por ejemplo Que... Vale, ya hemos estado por aquí Por aquí hemos empezado Pues lo que vamos a hacer Va a ser ir más o menos en orden ¿Qué cojones hay aquí? Montado ¿Qué fiesta es esta? Madre mía Vale Vale Venga, ahí está Aquí vamos a recuperar un montón de balas de escopeta Bastante Y me he sorprendido al entrar aquí Porque, como ya sabéis A este juego no había jugado en este nivel Y, hombre, se nota En la cantidad de enemigos ¡Eh, eh, eh! Vale, vale, vale Ok Esto es lo que... Estas gafas estaban también en Doom 64 Y es lo que te hace, pues, simplemente Ver mejor en la oscuridad Bueno, ya se nota, ¿no? ¡Eh, eh! Me encanta porque siempre que aparecen estos Empiezan a dispararse entre ellos ¡Eh! No se gustan ellos, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está! ¡Venga, fuera! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Está por aquí? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Toma! Uy, espera Estamos mal de vida No me la voy a jugar con... Con el puño Y bueno, si no me equivoco Las puertas estas que tienen el logo O algunas de estas se abren Así que vamos a ir Probando Pues espérate, ahí Vale, hay que dispararle Ok Ok, ok, ok Vamos a ver entonces esta de antes Vale, vale, vale ¡Hostia! ¡Morid! ¡Morid! Espérate ¡Lanzacohetes! ¡Toma! ¡Uy! Ahí está, hombre ¿Y tú? ¡Toma! Vale, por aquí no era Aquí ¡Uy! ¿Y esto? Ok ¡Eh! ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! Ah, vale Tenemos invencibilidad ahí Aunque vamos a intentar una cosa Mami, este es ese... ¿Os acordáis de este, no? El enemigo más duro de todo el juego No me fío No me puedo fiar de este, eh Espérate Vamos a coger... ¿Dónde está? Vale, está aquí Vale, le podemos dar Desde aquí Sin que nos dé él Segundo ¿Dónde está? Vale, lo que vamos a hacer Va a ser bajar, eh Me da a mí Bajamos ¿Dónde está? No, no me hagas esto Vale, está aquí A lo loco, a lo loco Espérate Una cosa mejor Una cosa mejor ¡Toma! ¡Otra! ¡Toma! ¡Maldito seas! Y muerto Ahí está, hombre Y vale, ahora recuperamos Bastante de lo que hemos gastado Ahí está Bien Como os estáis dando cuenta De lo difícil que es ese tío De lo difícil que es ese boss Nos lo ponen En sitios fáciles Vamos, sitios fáciles de matar Porque si no Sería prácticamente imposible Ah, podemos abrir la puerta azul Era una puerta azul ¿Falsa o qué? Vale Vamos a coger la metraledora Mejor Ok Los cerditos primero Porque son Muy porculeros Ok Ok Y ya mucho más No creo que se pueda complicar El nivel este, eh Ya que hemos matado A ese tía Ese tía ron El cyber Demon Creo que se llama Pues yo creo que La cosa ahora Puede ir a mejor Solo Ha muerto, ¿no? Ah, no Espérate Vale, ahora sí Ese es el revenant Si no me equivoco Vale Calaveras Y vale No solo calaveras ¡Vama! ¡Vama! Y calaveras Fuera Fuera, he dicho ¿Dónde vas? Vas a coger la metraledora Otra vez De nuevo Y la escopeta Para este Ok ¿Qué más tenemos por aquí? Vale Esta parte ¡Eh! Otro de estos Madrita sea Muere Vale La metraledora Venga, venga, venga Morid Se matan Se atacan entre ellas No sé si es buena idea Darles con Con este arma, eh Me he gastado un montón de balas Ok Vamos a recuperar un poco de balas Con esto que tenemos por aquí Vale Pues nada Vamos a ir a Espérate Esto a lo mejor se abre ¿No? Verá que tiene que haber Algo que se abra por aquí, eh Aquí no hemos ido, creo Si no me equivoco Pero bueno Tenemos Vale Tenemos una motocicleta ahí Que no vamos a usar Tenemos cohetes por ahí Pero que tampoco Lo vamos a coger Que se ha abierto Vale, vale, vale Espérate No No, 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 no No ¿Por qué me he metido aquí? Uf Armadura Vale Eso me da armadura y vida ¿Y ahora qué? No puedo salir de aquí No puedo salir de aquí Tengo que volver a pie ¿Qué hago? Pues la hacía A correr Rápido, rápido, rápido Vale No 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 Cojo esto Vale, bien Ok, estamos muy bien de vida Y de armadura ahora Gracias a eso Menos mal que he pillado El secreto Como casi de milagro Y esto se tiene que abrir De alguna forma Y no sé cuál Que creo que es abierta ahora Sí Vale Vale Morir Madre, cuántos tíos caben ahí ¿Qué estarían haciendo esos ahí? Esos tíos ahí metidos Todos juntitos Ok Se vuelve a abrir Vamos a coger esto que tenemos aquí Y esto que tenemos aquí Ok Vamos a ver Tenemos la llave amarilla Esta puerta ya la habíamos abierto Si no me equivoco Sí La azul no la podíamos abrir Porque no tenemos la llave Obviamente Y va a otro sitio nuevo Y mierda Tenemos las arañas Ahora Voy a coger El rifle de plasma Porque es el arma perfecta Para Para las arañitas Igual que la usan ellos Las arañas Pues encima Resulta que es El arma perfecta Para pelear contra ellas ¿Y cómo se baja por aquí? Espérate No, lo vamos a reservar Para luego eso Como da bastante vida Ok Vale Ya no se puede complicar esto más No creo que haya ningún Que haya ningún enemigo complicado Ya por aquí Morid Maldita sea Que lo he esquivado Ok Tenemos cohetes por aquí Ahí está Ok Ok Espérate ¿Cómo se sube aquí? Ahí está ¿Y esto se abrirá o qué? ¿Y ahora cómo se tiene que abrir algo de aquí? Ah, pues no Parece que no Pues nada ¿Y esto qué? Vale Esto sí se baja ¿Y no se puede abrir nada por aquí? No Parece que no Ok Pues tenemos bastantes cohetitos ahora Vale Pero seguimos sin tener Sin tener la llave azul Supongo que estará por aquí Digo yo ¿Tú qué haces? Estaba este solito por aquí Vale Puerta secreta ¿Por aquí qué? Me cago en la hostia Espérate 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 Ah, vale Mueren de dos No, de tres Ah, no De dos Tú Arañita Ay, que hay más Muere He dicho Muere Ah, ya está Vale Con tres mueren ¿Ha muerto? Sí Y me da que aquí va a aparecer algo grande Grande en el mal sentido Cago en la hostia Menos mal que tengo 55 cohetes Porque me da que sí Pues vamos a mirar La llave la tenemos ahí, creo Y creo que esto se hacía así Vamos a ver Me pongo debajo Ok Vale Y mira qué arma tenemos por aquí Por ahí Qué bien Cómo me gusta cada vez que la veo Aquí la tenemos Madre mía Más Más munición para ese arma Y no No tenemos aquí La llave azul ¿Qué cojones? ¿Por qué? O aquí sí Aquí está la llave azul, hombre Y ahora ahora Un montón de armadura que tenemos aquí Vamos a cogerla toda ¿Y ahora qué? ¿Cuántas puertas, por favor? ¿Esto qué? ¿No se puede dar a esto? No, parece que no Pues nada Nos salimos por aquí Vamos a buscar la La puerta azul Que si no me equivoco Estaba por aquí Sí Aquí está Y nada Me da que acabamos este nivel ya Vamos a ver No, por aquí no Espérate, espérate, espérate Me he liado, me he liado ¿Dónde estaba la puerta azul real? Está la amarilla Y aquí está el azul Ok, ok, ok Pues acabamos el nivel Y aquí están los restos del ciber daemon Daemon no, demon Así vamos a terminar este nivel aquí Refueling base 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 de Yo que sé De repuesto De repostaje de gasolina Yo que sé Yo que sé Como se llama Pues nada Hemos hecho 12 minutos y 32 segundos Ok Continuamos En el círculo de la muerte Vas a guardar partida Vale Y ok Este nivel No sé por qué Me gustaría saber Exactamente el motivo Pero no sé por qué De este nivel Me acuerdo mucho De pequeño No sé Es que no tengo ni idea De por qué Obviamente he llegado aquí Pero es que De este nivel Es bastante avanzado ya Que llevamos Cuatro capítulos Y no sé Me sorprende Que me acuerde De este nivel en concreto Y es lo que digo Que no sé Por qué exactamente Uy Que estaba metido Aquí detrás El cabrón Pero bueno Lo que sí sé Es que este nivel Me gusta bastante ¿Vale? Ya hay Está muerto ¡No! Muere 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 Ahí está Hostia No la esperaba Para nada Esa araña Y aparte Como La dificultad Está más alta Me da que Vamos a ver Cosas que no Que no me voy a esperar Así que Toco aguantarse No 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 Maldito sea Si no sabéis quién es No sé si estará este Maldita sea Madre mía La vida que me ha quitado No 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 Vale Ha muerto Fuf No sé si lo habréis visto este En el nuevo Doom Pero si no lo habéis visto Que seguramente estará Ese cabrón lo que hace Es revivir a los enemigos Que tiene alrededor Y obviamente No lo han puesto en un sitio fácil Porque aquí ¿Cuántos enemigos hay? No hay prácticamente ninguno Pero como te lo pongan en un sitio Rodeado de enemigos Madre mía Tienes que hacerle focus a ese Pero Pero vamos sin pensarlo Pues nada Nos vamos de aquí Se ha abierto una puerta por aquí Como Si Un ascensor Ok Cogemos armadurita Esto creo que sabría Si ¿Os dais cuenta La de secretos que me sé? Es que parece mentira Vale Vamos a coger esto de ¡No! ¡No! Espérate, espérate, espérate Espérate, por favor No me mates juego Aprovechamos para coger esto Ok Ya, si voy a intentar caer Aquí ¡Mierda! ¿Quién me ha atacado? Ok Este era Maldita sea Vamos a coger esto de Invisible Pero no sé Realmente Dónde usarlo Dónde lo puedo Dónde lo puedo aprovechar Supongo que aquí Digo yo Espérate, espérate Vamos a matar esas Calaveras Que no den por culo luego Ok Y vamos a probar por aquí A ver qué tenemos Espérate ¿Quién ha atacado? Espérate, espérate Esto es más importante ¡Uy! Venga, dispara Dispara Mierda, me he ido Me he ido buscando el ataque Cago en la hostia Vale Cogemos munición del rifle de plasma Esto que ha abierto Ok Vale, 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 vale Vale, ya los tíos aquí muertos y todo Vale, tenemos el rifle de plasma al tope Por lo que veo Y eso mola mucho Si nos pone Si nos viene alguna dificultad Eh, madre mía No lo he visto Si nos viene alguna dificultad La vamos a poder Sobrellevar Y bueno, esto que ha abierto De momento así a simple vista No No tengo ni idea Vamos a ver Creo que Creo que podemos coger ahora Vale, sí, sí, sí Y ave roja ¿Y ahora se ha abierto o qué se ha abierto? Algo se ha abierto por aquí Algo se ha abierto por aquí Pero a saber dónde Pues nada, vamos a ir a la puerta roja Vamos a pillar carrerilla Para no Hacernos daño Y creo que se ha escuchado Creo que se ha escuchado ¿Eso era el ciberdemonio? ¿O es cosa mía? ¿Qué es? Vale, vale Es el revenant Hay un revenant ahí Maleta sea No es justo que Aparezcas por aquí, maldito Vale Lanzacohetes Uy, de lleno La hostia ¿Muere? Ha muerto creo, ¿no? Creo que sí Ok Vale, 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 vale Y estamos muy bien de vida Ahora mismo Maleta, revenant Ok ¿Y esto qué pasa? ¿Qué pasa aquí ahora? Lanzacohetes Que lo vamos a usar para Ok Maldita sea Maldita sea No, tenemos que matarlo, eh Tenemos que matarlo Antes de que Nos complique más la cosa Vale Vale No Hostia, que me va a matar, eh Espérate ¿Dónde me puedo ir? Rápidamente Uy, esa bola de ahí La tenemos que conseguir, eh Me viene Muy bien ahora mismo Espérate ¿Podemos subir aquí? Un segundo, eh No Corre Ah, vale Somos Invencibles ahora mismo Al daño este Viene bien saberlo Es donde podemos recuperar Vida Porque Lo necesitamos Pero ya Vale, aquí un poco Aquí otro poco Vale Habrá que pasar por aquí Supongo Vale, vale, vale Pues vamos a bajar Abrimos aquí Por cierto Esto también es interesante Supongo que Espérate, espérate Supongo que habrá Algo para abrir por aquí Vamos, digo yo Si no, no sé Cómo vamos a coger eso de ahí Pero bueno, da igual Vamos a continuar Vamos a ponernos el rifle de plasma Aprovechando que tenemos Un montón de munición Vale, aquí están ¿Alguno más? Vale, se ha muerto Maldito seas No lo he visto venir Aquí hay otro Vale Creo que podemos bajar Sin temor No Corre 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 Joder Cómo se nos está complicando La cosa por aquí Vale, tenemos 100 de vida Ok Ha muerto Creo que sí Vale, sí Y así, ¿no? Vale, no hay nada Que temer por aquí Creo Hay algo por aquí Alguna puertecita Que nos lleve a Vale, espérate, espérate Por esta sea More Y ok Rifle Digo, munición para De plasma Que diga Por aquí Que tenemos Por aquí no tenemos nada Tenemos una cabeza ahí Clavada Y vale, vale Vamos a continuar Que creo que esto era El final del juego Bueno, del juego Del nivel Del juego ni de coña Y no sé lo que hay aquí abajo Pero bueno Me tiro Vale Ah, no Es una araña pequeña Vale, vale, vale No he dicho nada entonces Ok Vamos para arriba Venga, venga, venga Venga Ok Y ahora Creo que estará bajado esto Sí, sí, sí Vamos para arriba Vamos a tener 200 de vida Si no me equivoco ahora Espero Creo que se ha bajado Algo, pero Vale, no, no, no Lo que simplemente hemos hecho Ha sido abrir esto De aquí Ok Muérete Ahí está Y espérate, espérate Vale, vale, vale Menos mal Menos mal que me ha dado Por ir por ahí 200 de vida Ok Ahora sí podemos Bajar Vale 200 de vida Y 60% de armadura No está mal Así que nada Lo vamos a dejar aquí 22 minutos más o menos Bueno, se cortará Así que Será menos Digo yo Y nada Espero que os haya gustado mucho Este capítulo 4 De Doom 2 Ya estáis viendo que los niveles Cada vez molan más Y empezamos a encontrar Enemios que nos ponen La cosa bastante jodida Y nada Que nos despedimos aquí Así que Si te ha gustado Este capítulo 4 De Doom 2 Dale muchísimos likes A este vídeo Para que lo vea más gente Comenta lo que te apetezca Y si todavía no estás suscrito Al canal de Estamos Jugando a este pie Con lo bonito que es Pues hazlo Hombre, hazlo Y me acabo de dar cuenta Que el mural este Está hecho con personas Por favor Pues nada Me voy Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!